¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se va a levantar! ¡Matthew! ¡Matthew! ¡Preguntaba a Rubius! ¡Matthew! ¡Ande! ¡Ven! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Estoy acomodando, mi tío! ¡Aaaaaah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Rítenme! No estoy haciendo nada. Estoy grabando. Duerme. Duerme. Mi pantalla es esta. Duerme. Y con mi pantalla es esta. La que no está durmiendo. Aquí está la mano. Aquí está la mano completa. Y esta es la pantalla de Britain y con la que está un dedo. Apúrate y duerme. Ok, ya, hijo de puta. Chica. ¡Matthew! ¡Hey! A tu tutaca, tomo un bebé. Tomo un bebé. No somos bebés. No somos bebés. ¡Ingles, pitinguis! No, stings. No somos bebés. No somos bebés. ¡Ay! Te he hecho una bebida. Yo... Yo... Rojo y blanco, si lo que pensaba. Rojo y blanco era... En rosa. Necesito blanco. No, no, no. 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 No, 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 no. Si emgoło. No... No voy a tener fío blanco. Lo que voy a tener fío blanco. Lo que voy a tener los fío blanco. No voy a tener fío blanco. nos falta comer ala, nada más es un poco no, no necesito polvo de huevo necesito polvo de huevo necesito polvo de huevo tiene polvo de huevo tiene huevo No, no, no. No, no. Bueno, sí tengo, pero no tengo uno. No, no. Yo te lo doy a cambio de una jared. No, no. No, no, no. Yo no tengo una jared. Si te regalo este pinto blanco. ¿Cómo? No. A ver si os manda me gusta. No te lo voy a dejar en tu cuarto. No me gusta. ¿Qué? No, no, no. ¿Tú te regalo este pinto? ¿Tú te regalo este pinto? ¿No, no, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? A los pastos. Que encaje. Necesito la pilla azul y… y no tenemos ni un poquito de la criación, ¿cierto? vamos a mirar no vamos que no, que a ver no voy a mirar ok yo voy así voy cogiendo pico voy dejando cosas que no sirvan voy también no, no creo que tenemos que matar a mi hija acá tengo 5 creo que tenemos que matar a mi hija yo ya tengo mi hija tengo 5 chanchos tengo 5 chanchos tengo 5 ovejas carne ¿no ves? ¿tú qué? huch tengo patatas carne ¿qué? voy a llevar piedra siempre hay que llevar bloques vamos espérate hay que llevar balde de agua ¿por qué? hay espada 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 Gracias. Mareo, para así. ¿No te gusta? No te gusta. ¿No me gusta? Vamos. ¿No te gusta? Vamos. Vamos, vamos. 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 ¿Cómo es que pasa? ¿Para qué haces así? Ya no voy Vamos, ¿no? ¿Dónde hay brujo? No, nos vamos ahí Y... Ya, ¿qué es lo que? Vamos por allá ¿O vamos por allá? ¿O vamos por acá? ¿O vamos por acá? ¿Por acá? Sí Espérame ¡Zombie! Tengo hambre Tengo hambre ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Estoy muy vaca! ¿Dónde estás? No te veo ¡Ah! ¡Muele la boca! ¡Muele! ¡Muele! ¿Qué? ¿Estás loco, tú? ¡Muele! 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 ¿Qué? 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 Mateo, ¡mina! ¡No ir a jugar allá! ¡Matios! ¡Piel! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos a la mina! Espera, te puedo dar esmeralda. Yo voy a la mina. ¿Qué? Esmeralda. Yo quiero dar esmeralda. Sí, no esmeralda. Ya, abro yo, ¿no? Espérate. ¿Qué me acuerdo hace? Un día... ¡Bitani! Que por aquí no hay nada bueno. ¿Qué me acuerdo hace? Un día había mucho... Un día... Un día... Un día... Un día... Esa pechura de diamante que tú tienes... Te la dieron el bu thep cells, cuando Heilus... ¿No sabias? ¿ 처�ica? Un día... pero no está andando con lo otro del hogar. Y yo también voy a hacer mucho tiempo. Antes que... antes que usara... Hiciéramos las 10 ordenes. Tú me voy a casa. No sé ni para dónde voy a esta casa, pero me voy a casa. Vete a mi, ¿dónde estás? En el caso. Pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya que la otra vez yo te conseguí azul. Te lo voy a dar hasta que lo consiga casi. Yo te lo hice mucho tiempo azul. ¿Te acuerdas? No. Cuando estábamos en otra serie de survival no me lo has pagado todavía ¿Por la casa de donde te acaso, en serio? ¿Por la casa de un grupo? ¿Por la casa de un grupo? ¿Y te puse por el lado? ¿Yo te dije a Mateo que te vas a perder? ¿Te dije sí o no? No Cerdo ¡Apúrate! ¡Miren! Chicos, luego dicen que yo me he desesperado, miren Él me hace que me desesperen Acuérdate que tú habías conseguido tinta azul, Mateo Pero lo pintaste para tu perrito Y tu perrito se murió ¿Qué mal se escucha eso? ¡Apúrate! ¡Deja de distraerte! ¡Matio! Yo ese momento con eso voy pasándole este bosque Están estrellando mucho, Mateo Es por la casa de lujo Espérate, vamos a hacer para conmigo Es por la casa de brujo Hace rato estabas ahí ¡Víganme! ¡Ya cállate! Chicos, ¿sí ven? Él se fue a ese bosque y vean que ya estaba para ir a la casa ¿sí ven? Y él se mete al bosque todavía Vean lo más rápido que quede Eso no lo había grabado porque esta serie es sin grabación Es que la tenemos por la dirección de Dios ¿sí es como aquí? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver No, 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 no No, 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 no Creo que era por ellos